La Gerencia de Gestión Ambiental, con el apoyo del Consejo Municipal del Distrito de Independencia, realizó una feria por el Día Interamericano de la Limpieza y Ciudadanía, evento que albergó a varios escolares de diferentes instituciones educativas. La celebración de este día tuvo como objetivo crear conciencia en la sociedad sobre la importancia del reciclaje, una excelente manera de ayudar al medio ambiente con el cuidado y preservación del planeta, con un adecuado manejo de los residuos sólidos. El Día Interamericano de Limpieza y el Manejo Integral de Residuos Sólidos. El fin es concientizar a la población y a los niños con mayor auge para poder mantener limpias nuestras calles, nuestra ciudad. Alumnos de la institución educativa William Fulbright en los niveles inicial y primaria fueron partícipes de este evento y nos expusieron algunos de sus proyectos elaborados a base de material reciclado. Dos ojitos y un poquito de bolsita amarilla. Hoy les voy a mostrar como un tacho papelero. Está conformada por nueve botellas, por unas cadenetas de periódico y por materiales. Esta es una antorcha hecha solo con cucharitas y una botella. Por el aniversario de nuestro colegio hemos hecho esta antorcha. También vemos acá una bicicleta, una macetera. Esto de acá está hecho con ayudín, que es un envase de ayudín vacío. Lo hemos lavado y lo hemos pintado con color celeste. También hemos utilizado palitos de chupete y un envase de témpera vacía. Una de las docentes de esta institución educativa nos detalló algo más sobre el material elaborado por sus alumnos. El reciclaje de botellas y luego comenzamos también en el área de utilizar los recursos para poder transformarlos y reutilizarlos. Hemos hecho los trencitos con las botellas descartables, los aros, con las botellas de 3 litros, los carros, con las yogurts. Las botellas de yogurts hemos creado nuestros dinosaurios, figuras de animales. Sin duda alguna, con imaginación y creatividad se puede rescatar lo que ya no sirve de un material para convertirlo en un producto nuevo. Con este tipo de eventos se busca sensibilizar a la sociedad civil acerca de la importancia de mantener limpias nuestras viviendas, ciudades, carreteras y lugares de recreo, evitando ensuciarlas. Esperemos que el mensaje pueda llegar a la mayoría de ciudadanos y juntos podamos decir... ¡Cuidemos el tiempo!